Marta Flores, de Mujeres Católicas por el Derecho a Decidir, denunció el grado de impunidad que continúa para aquellos casos de femicidio, ya que las investigaciones no todas las realizan a profundidad y agrega que en lo que va de este año contabilizan 14 femicidios y 9 en grado de frustración. Estos los grados de impunidad, como son casos de que no son investigados a profundidad, porque realmente han sido, o también que la policía ha callado con esto, ¿verdad? Como tenemos el caso de las muchachas que fue en San Jorge y que solamente no hay más información, por lo que no hay una investigación profunda. Y eso es lo que exigimos, de que los casos de violencia, los casos de femicidio realmente den una información efectiva, que eso es algo que nos está... Esas impunidades, pues ahí quedan, ¿por qué? Porque no existe esa investigación y esa información que nosotros exigimos que exista a través de las instituciones en las que corresponden. Flores agrega que otra de las problemas que les preocupa son las desapariciones de niñas. Como un ejemplo, la policía es efectiva cuando hay algún cargamento de droga y hacen todo, tiran todo a su esfuerzo para que sea... Entonces, así deberían de ser efectivas con esas desapariciones de niñas. Porque sabemos de que luego de esa desaparición, la familia está destrozada y que su final sea una tragedia, una tragedia grandísima. Entonces, ese es que exigimos a estas autoridades de que actúe por igual, por igual a como son efectivos en estos casos, pues. Como de droga y como la situación política partidaria de que estamos viviendo aquí en Nicaragua.